Me ha hecho muy feliz cuando me enteré de que salí Robert Maez. Me ha satisfecho bastante. Yo lo veo como la culminación de todo lo que me he esforzado y de todos los sacrificios que he hecho desde que empecé la universidad. La UP es el lugar donde mejor potencié todas mis capacidades. Fue el lugar que más me retó, que más exprimió todas mis habilidades y como resultado de eso he salido como un muy buen profesional. Creo que la UP ha sido fundamental en ese proceso. Yo elegí la UP porque sabiendo que quería hacer economía en un punto de mi vida, simplemente decidí por la que ampliamente era reconocida como la mejor universidad de economía del país. Luego de haber acabado la carrera, no me quedan dudas tampoco de que ese sea el caso. Y estoy completamente satisfecho con la elección, definitivamente.